Siempre decimos que el mercado automotor nos interesa trabajar con gente que se capacita en forma constante que no crea que siempre lo sabe todo o lo tienen todo en cuanto a lo que es posibilidad de ofrecer servicios en el rubro por eso mismo hemos decidido esta semana también ir a conversar con Ariel que está incursionando con un nuevo elemento dentro de lo que es la cosmética automotriz y en este caso estamos hablando de la nanotecnología vinculada a la cosmética automotriz novedades entonces para dejar su vehículo más lindo aún con Ariel Aquí estamos nuevamente con Ariel, un amigo, ¿cómo andas Ariel? Bien, muy bien, bienvenido Gracias, bueno, ¿cómo está el tema de la cosmética automotriz? ¿Levanta un poquito ahora que estamos en primavera, verano? Sí, levanta mucho, sobre todo lo que es la tapicería, limpieza tapizado y también lo que es la parte de la pintura para protegerla con el rayo del sol, con la salitre, con todo está levantando mucho esta zona en esta época del año ¿Estás trabajando mucho con lo que es limpieza de tapizados? Estamos trabajando con los dos, parejo con los dos con lo que es limpieza tapizado y con lo que es tratamiento acrílico de 3M y el tefronado estamos haciendo los dos tipos de trabajo, el de 3M y el de tefronado ¿Y qué tiempo demanda una buena limpieza tapizado? Nosotros nos lleva todo el día Si es un vehículo que viene a lo que es a tefronar o a lustrar con 3M y a lo que es limpieza tapizado tardamos un día para otro Hacemos un día lo que es el interior y otro día lo que es el exterior del vehículo Bien, recordemos un poquito, lo que es tefronado no es lo mismo que lustrado El tefronado o el tratamiento acrílico lleva siempre, son cuatro pasos que es el quitar las rayas, el darle brillo y el ponerle la acera protectora para que lo proteja la pintura O sea, son tres pasos que se hacen en el vehículo El quitar rayas, que es el pulido o el micropulido El lustrado, donde va a levantar el brillo del auto, ya sea un 0 kilómetro Y lo que es la capa protectora que se le pone a la pintura Bien, estás incursionando, ya sabemos que sos una persona que te gusta capacitarte con lo último en tecnología Estás incursionando algo en lo que es la nanotecnología Estamos incorporando lo que es el producto de nanotecnología para lo que es los parabrisas Todo lo que es vidro del vehículo, que sea mucho lo que es parabrisas Eso ayuda mucho lo que es la limpieza del parabrisas muy fácilmente Prácticamente el auto con el agua siempre se limpia solamente porque no se pega Patina mucho la tierra, patina mucho lo que es el excremento de los pájaros, todo Es un muy buen producto que lo estamos incursionando ahora nosotros también Estuvimos viendo algunos videos que se hicieron sobre algunos autos a nivel prueba Y se demuestra que si se le pone el producto de nanotecnología a la mitad de parabrisas Cómo, digamos así, resbala para que la gente entienda lo que es la sociedad Sí, 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 hay unos videos que ya tenemos también nosotros Que muestran cómo funciona el producto Es un producto de origen alemán, de última tecnología Que es lo que está hoy por hoy, lo que es el boom en el mercado a nivel internacional, la nanotecnología Bien, ¿cierra los poros? Cierra el poro del vidrio, en realidad para que la gente lo entienda es como un vidrio líquido Entonces eso le da más fino el poro hasta de un vidrio Entonces por eso hace que la tierra caiga Por el efecto que está cerrado el poro, hasta el poro del vidrio cierra, eso Es increíble la cantidad de cosas que hoy van surgiendo como para dejar a sus autos en impecables condiciones, ¿eh? Sí, sí, nosotros tratamos siempre de incorporar lo último en el mercado Ya siempre usamos, ya hacemos productos que sean americanos Y ahora nos gustó mucho lo que es la nanotecnología Y bueno, empezamos con la parte de vidrio Y después más adelante veremos que también se hace la parte de tapicería, la parte de pintura también Hay que probar los productos para ver cómo funcionan también ¿Te estás manejando con turno para todo esto? Sí, todo con turno Nosotros trabajamos todo con turno Ya que tenemos que hacer mucho trabajo Entonces siempre para quedar bien con la gente y un buen trabajo se maneja todo con turno Bien, perfecto Bueno, hoy te vemos con bastantes autos dentro del local Tenés dos o tres más los que tenés afuera Con algunos estás trabajando en lo que es limpieza de tapizados Y en otros están haciendo lo que es, bueno, tratamiento de teflonado En la Q5 vino lo que es limpieza de tapizados y tratamiento acrílico del teflonado El Mercedes que está en el fondo viene a lo que es tratamiento acrílico Y los que están afuera unos para lavar tapizados también Así que hacemos todo tipo de trabajo Gloss, centro de cosmética automotriz Tratamiento con teflon, brillo permanente Además, limpieza de tapizados Restauración de pinturas Productos de origen Estados Unidos e Italianos Juncal 2927